Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes ya, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarles y recibirles con afecto aquí en México. Saludo al señor Rona Irjali, presidente de la Federación Mundial de Cámaras. Gracias, bienvenido señor Irjali. Desde luego al licenciado Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. A nuestro amigo el contador, el contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A don Jorge Dávila, nuestro amigo Jorge Dávila, presidente también de Concanaco Servitur. Bienvenidos a los líderes empresariales aquí presentes de México. A Sergio Cervantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. A Gerardo Gutiérrez Candiani de la Confederación Patronal de la República Mexicana. A Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. Y desde luego a todos ustedes, amigas y amigos venidos de todo el mundo. A nuestro amigo Lorenzo Isassi, presidente del Comité Organizador de este séptimo Congreso Mundial de Cámaras. Al contador Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ya le había saludado. A las embajadoras y a los embajadores acreditados en México que hoy nos acompañan también. Me da gusto saludarles. A todos los presidentes de cámaras y organismos empresariales del mundo. A los delegados, a las delegadas de las distintas cámaras de comercio mundiales. A todos los directivos, ejecutivos y empresarios nacionales y extranjeros que hoy nos acompañan. A nuestro muy admirado doctor Rajendra Pachauri, presidente del PAN Internacional sobre Cambio Climático y Premio Nobel de la Paz. Bienvenido doctor Pachauri, como siempre. Al señor Harold McGraw, de McGraw Hills Companies. Al señor Mutar Kent, presidente de Coca-Cola Company a nivel mundial también. Bien, al señor Yangui Carrier, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional. En fin, a diversos presidentes de cámaras de comercio aquí presentes, de Eslovaquia, de Malasia, de Qatar, de la Cámara Mexicana de Ejecutivos de Comercio. De todo el mundo, amigas y amigos, muy bienvenidos a México. Miren, honestamente, a los mexicanos, si algo nos gusta, si algo nos gusta es que nos visiten. Si algo nos gusta es recibir amigos en nuestra casa. Por eso, la expresión que acaba de deducir Arturo Mendicuti es muy mexicana y muy cierta. Cuando nosotros decimos, esta es tu casa, lo decimos absolutamente en serio. Así que a todos ustedes que vienen de todos los continentes, de África, de Asia, de Europa, bienvenidos a México, esta es su casa. Sé que además van a tener un gran congreso aquí. Qué honor para México ser sede del séptimo Congreso Mundial de Cámaras, organizado por la Federación Mundial, por la Cámara Internacional de Comercio, y en esta ocasión como anfitriona por la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad de México. Sé que es un gran evento empresarial. Sé que aquí tendrán oportunidad de compartir experiencias y desde luego de fortalecer esta red internacional de vínculos empresariales que está surgiendo a través de ustedes, que fortalece no sólo el comercio, sino la prosperidad y la amistad entre las naciones. Y qué bueno, y de veras lo agradecemos, que hayan escogido a nuestro querido México como el primer país latinoamericano sede de este tipo de encuentros. Llegan ustedes a un país, amigas y amigos, cuyo gobierno cree firmemente en el poder de la empresa. Sabe que el crecimiento económico fundamentalmente depende de la iniciativa de las personas. Sabe que las economías crecen más que por el gasto que podamos emplear bien, mal o regular los gobiernos. Sabe que las economías crecen a partir de que hay un comerciante decidido a abrir todos los días por la mañana su tienda o su comercio. Sabe que los empleos se generan a partir de que hay un empresario que se decide a invertir y a poner o una fábrica o un hotel o un invernadero. Sabe que las economías y los empleos surgen a partir de personas concretas como ustedes, que se arriesgan y que cumplen con ese mandato que es el trabajo como única vía legítima para prosperar. Por eso nos agrada tanto que estén aquí esta tarde y por eso les deseo tanto, tanto éxito en su Congreso. Quiero compartir con ustedes tres reflexiones acerca de los temas que seguramente abordarán en esta reunión. Primero, los desafíos que enfrenta la recuperación económica mundial. Segundo, el rol del comercio para impulsar el crecimiento. Y tercero, el papel del sector privado para atender los grandes retos de la agenda global. Sobre lo primero, la recuperación económica. Estamos dejando atrás, y qué bueno, la peor crisis económica desde la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Ahora nuestro desafío común del sector privado y del sector público es reactivar la economía, generar empleos para la gente que perdió un puesto de trabajo, pero sobre todo para los millones y millones de jóvenes que llegan cada año a la edad de trabajar. Emparejar o nivelar el crecimiento mundial. Sé que hoy las economías emergentes tienen un papel muy destacado, porque son las naciones que en este momento están registrando las tasas más altas de crecimiento. Es una paradoja que si durante décadas y décadas vimos cómo las crisis económicas y la falta de crecimiento se presentaba en las economías emergentes, y cómo en las economías emergentes veíamos como un ejemplo la estabilidad y el crecimiento de las economías europeas o las economías más desarrolladas en América, en Asia, en Japón, Estados Unidos, Europa. Hoy estamos viendo cómo el crecimiento económico se está presentando precisamente en economías emergentes. Y las crisis de finanzas públicas y de estancamiento económico se están registrando en algunas de las economías más desarrolladas. Es importante volver a las reglas fundamentales del crecimiento económico que tienen que ver precisamente con estabilidad macroeconómica, orden en las finanzas públicas, respeto a la propiedad privada y a la inversión, y sobre todo apertura de comercio como un instrumento fundamental para elevar el bienestar de la gente y también estimular la economía. Todos sabemos que la recuperación global tiene un reto medular en conciliar la estabilidad financiera con el progreso económico. Hoy muchas naciones que están enfrentando grandes déficits fiscales enfrentan severos problemas para reactivar su crecimiento y generar empleos. Estoy seguro que las reflexiones que deriven de este Congreso serán de la mayor importancia para discutir las mejores formas en que los países pueden superar este reto lo más pronto posible. Creo que en ese sentido, mucho tenemos que aprender los gobiernos de la lógica de cómo se manejan las empresas y aún los negocios y los comercios más pequeños en cualquier país del mundo. Para cualquier comerciante, lo básico es tratar de no gastar más de lo que recibe por ventas. Y si se requiere endeudar, endeudarse de manera que pueda pagar a tiempo esa deuda y eliminarla lo más pronto posible. Y si tiene que corregir su negocio, hay que aplicar en esa pequeña tienda de abarrotes en una esquina o en un gobierno pues una vieja receta que es buscar cómo aumentar los ingresos y buscar cómo reducir los gastos empezando por los gastos más superfluos. Esta lógica elemental que impulsa la racionalidad de cualquier comercio en cualquier esquina o en cualquier mercado de todo el mundo debe ser una lógica de sensatez y de prudencia que vuelva pronto a todas las economías. En el caso de México, amigas y amigos, tenemos por fortuna una economía que ha recuperado la ruta del crecimiento. Esto ha sido precisamente porque con un gran esfuerzo del pueblo de México procuramos volver a tener finanzas públicas en orden y a manejar con responsabilidad el dinero de la gente aún en tiempos difíciles. Hemos reducido nuestro déficit, hemos aumentado la fortaleza de nuestras reservas internacionales que hoy llegan a 127 mil millones de dólares, más del doble de toda nuestra deuda externa. hemos mantenido en orden nuestra inflación alrededor del 3%. Nuestra economía cerró el año pasado con una tasa de crecimiento de 5.4%. Este año seguimos creciendo, al menos al primer trimestre, al 4.6%. El año pasado generamos más de 850 mil nuevos empleos en términos netos en el sector formal de la economía y en lo que va de este año 2011 hemos creado otros 327 mil más. La buena marcha de nuestra economía, la disciplina que hemos seguido, le ha permitido ganar a México competitividad. Hoy México, por ejemplo, es considerado como el país más competitivo para la producción de manufacturas que llevan como destino el mercado de Estados Unidos. El Banco Mundial, por su parte, en su índice Doing Business, ha registrado un avance de México. Cuando yo tomé la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 en ese índice y ahora ha avanzado al lugar número 35, siendo el país mejor colocado ahora de América Latina en el Doing Business del Banco Mundial y habiendo superado ya a los países BRICS que tienen una intensa actividad y potencialidad económica. Hemos avanzado en competitividad y para que esos avances se hayan dado en nuestra economía hemos hecho cosas que son importantes. Hemos reformado nuestro sistema de pensiones de manera tal que hemos pasado del viejo sistema de Pay As You Go, como se conoce internacionalmente, a un sistema de cuentas individuales de ahorro y con ello estamos ahorrando, tan solo en el cambio que hicimos para los trabajadores del sector público, estamos ahorrando 30% del PIB, 30 puntos del PIB a valor presente neto en las finanzas públicas. Hemos reformado nuestro sector energético para permitir más inversión privada. Hemos trabajado para aumentar la recaudación propia distinta del petróleo. Estamos abriendo a la competencia a través de licitaciones y regulación sectores como el de las telecomunicaciones en el país. Hemos también liberalizado nuestro comercio. Hoy México es una economía abierta y tan creemos en el comercio y este es mi segundo punto que hemos impulsado una fuerte apertura comercial. Tenemos tratados de comercio con más de 44 naciones en el mundo. Eso le da acceso a las mercancías mexicanas a un mercado de más de mil millones de consumidores. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, tratados de libre comercio con Europa, con Japón, con varios países de América Latina como Chile, Colombia, varios países centroamericanos. Yo recuerdo bien, amigas y amigos, como en las reuniones del G20 a las que me toca asistir, siempre todos los líderes y todos los presidentes declaramos solemnemente que hay que apoyar el comercio libre y que hay que evitar el proteccionismo y que hay que terminar la ronda de Doha y que hay que eliminar barreras al comercio. Pero la verdad aquí entre nos, al día siguiente de nuestras reuniones del G20, por lo menos 15 de los 20 ponen más barreras al comercio. Le dan menos instrucciones a sus delegados para concluir la ronda de Doha y se bloquea más el comercio. Eso no es el caso de México. Nosotros, aún en plena crisis y aún con las naturales resistencias internas que siempre se tienen, no sólo seguimos promoviendo el comercio con otras naciones, sino que hemos reducido los aranceles al comercio del 12% en promedio que teníamos a menos del 5% en promedio. Y eso que ha provocado que nuestra economía sea más competitiva, que las economías, las empresas mexicanas sean más fuertes en el ámbito global y que crezca nuestro sector exportador con una gran fortaleza del sector manufacturero. Nosotros creemos en el comercio amigo, amigas y amigos, porque sabemos que en el comercio libre hay consumidores que ganan, hay productores que ganan, hay un beneficio para todos, sea entre personas o sea entre naciones, porque vemos que los países con mayor comercio han sido en la historia de la humanidad los que más prosperan. Naturalmente, no descansamos únicamente en las fuerzas del mercado, sino que asumimos la rectoría del Estado para corregir las desigualdades en nuestra sociedad y preparar a nuestra gente. Por eso invertimos en la gente, invertimos en los jóvenes, invertimos en la educación, invertimos en la salud. Hemos fundado 91 nuevas universidades en México en cuatro años y hemos ampliado 50 más. Hemos creado más de 800 escuelas de educación media superior, especialmente orientados a la técnica. Hoy en México, amigas y amigos, se están graduando cada año 90 mil ingenieros o técnicos, más ingenieros o técnicos cada año que países como los que admiramos como Alemania, Canadá o Brasil cada año. Y estamos invirtiendo también en salud. Hemos creado, hemos construido más de mil hospitales o clínicas nuevas en cuatro años y hemos remodelado y ampliado otras dos mil. Y si en México había 43 millones de personas con seguridad social, con seguro médico proporcionado por el Estado hace 10 años, hoy hay 98 millones de mexicanos con médico, medicinas y tratamiento asegurado. Y nos proponemos llegar pronto el año que entra a la cobertura universal de salud. Estamos invirtiendo en las personas y estamos transformando el rostro de México. Finalmente, me refiero al papel del sector privado en los grandes temas de la agenda global. ¿Cómo lograr, por ejemplo, estabilidad en los precios de materias primas tanto del sector energético como de alimentos? Tenemos que darle espacio a mercados verdaderamente libres, donde la información plena y la regulación madura pero no excesiva evite precisamente que factores especulativos sean los que predominen sobre la decisión de los consumidores. desafíos globales como el cambio climático, por ejemplo. Está aquí el doctor Pachauri, a quien admiro, y él podrá hablarles ampliamente de este tema. simplemente les digo que la clave de la humanidad, amigas y amigos, está en encontrar cómo lograr crecimiento económico y desarrollo y al mismo tiempo protección de nuestros recursos naturales. que tenemos que romper ese falso dilema de que o tenemos crecimiento económico o protegemos la naturaleza, o combatimos la pobreza o combatimos el cambio climático. Ese falso dilema tiene que romperse y tenemos que encontrar la ruta del desarrollo sustentable, la ruta de la economía verde, la ruta que permita generar empleos y bienestar para las personas y al mismo tiempo evitar las catástrofes futuras que ya se están presentando hoy en nuestro tiempo. Inundaciones sin precedentes en Pakistán, sí, pero ahora también están en el río Mississippi. Huracanes terribles en Guatemala y en México, sí, pero hoy están los tornados matando gente en los Estados Unidos. Ese cambio climático es un desafío para la humanidad y tenemos que encontrar la ruta en la cual preservemos el mundo para siempre y las futuras generaciones sin sacrificar el crecimiento económico. El desafío de la paz, el desafío de la tranquila convivencia en el orden a través de la aplicación de la ley. Son muchos temas, amigas y amigos, son muchos temas, pero por encima de ello está desde luego la oportunidad de encontrar nuevos caminos y nuevas rutas para el progreso. En el diálogo de los empresarios a través de sus cámaras y en el diálogo de las cámaras a nivel mundial, sé que encontrarán ustedes esos caminos. Sé que podrán aquí, en una ciudad y en un país que abre sus puertas, que abre sus brazos de par en par para recibirlos, el ambiente propicio, el clima agradable, el espacio adecuado para analizar y discutir estos temas buenos para ustedes y buenos para el futuro de la humanidad. Finalmente, y antes de hacer la declaratoria de inauguración, quiero desearles mucho éxito, que les vaya bien en su Congreso, pero que les vaya bien en sus empresas, que sus empresas tengan éxito, que tengan muchas utilidades y que el comercio se amplíe hasta que desplegar todos los beneficios que aún puede desplegar para la humanidad. Muy bienvenidos a México y si me permiten les pediré que me acompañen de pie a hacer la declaratoria inaugural. Hoy, siendo las 14 horas con 27 minutos del miércoles 8 de junio de 2011, declaro formalmente inaugurados los trabajos del séptimo Congreso Mundial de Cámaras organizado por la Federación Mundial de Cámaras, la Cámara Internacional de Comercio y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Que tengan ustedes el mayor de los éxitos. Enhorabuena y muy buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.